¡Woohoo Kids! ¡Chuchua, chuchua, 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 chuch Dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido ¡Chi, chuchuá, 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 guá, 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 gu ¡Córrese atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! Soy Johnny de Lulukids. Miremos juntos otra canción. Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar a sol, sol, sol. ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar. ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar. ¡Un caballo de mar! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que pudo ver, 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 fue un caballo de mar, mar, mar. Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 fue un pez nadando en el mar, mar, mar. Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 fue un pulpo nadando en el mar, 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 mar. Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 fue un tiburón, be, 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 be. ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 y todo lo que pudo ver, be, ver, fue una tortuga. nadando en el mar 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 Un pez mantaraya Un marinero fue al mar 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 a ver que podía ver 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 y todo lo que pudo ver 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 Un pez mantaraya en el mar 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 Una medusa Un marinero fue al mar 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 a ver que podía ver 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 y todo lo que pudo ver ver Una medusa nadando en el mar 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 Un delfín Un marinero fue al mar 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 a ver que podía ver 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 y todo lo que pudo ver ver Un delfín nadando en el mar mar mar